Los conflictos entre Mides y la Alcaldía de San Salvador continúan tras la deuda de más de 2.8 millones de dólares que la comuna tiene con la empresa. El alcalde capitalino Ernesto Mason explicó que ya hay un proceso iniciado para poder pagar a principios de marzo. Hoy que nos salga la titularización a finales de este mes de febrero o principios del mes de marzo, una titularización que ya fue aprobada por nuestro Consejo Municipal y que está siguiendo su curso de aprobación dentro de la superintendencia del sistema financiero y quienes se han cerrado las puertas verdaderamente han sido ellos. Quienes no han mostrado muestras quizás es muy difícil pues cuando el dueño de la empresa es un prófugo de la justicia, creo que debería de venir a presentarse a las autoridades y enfrentar la justicia por lo que se le acusa en lugar de estar operando a través de sus empleados, de sus abogados, de sus personas buscando hostigar, amedrentar y amenazar a los alcaldes porque con nosotros no funciona ni la extorsión, ni funciona el soborno, ni mucho menos va a funcionar la amenaza. Y eso quiero dejárselo claro al señor Rice, que es el que está detrás de todas estas cosas, que con la alcaldía de San Salvador no va a operar de la manera que viene acostumbrado a estar operando. Por su parte, el representante legal de Mides, Andrés Santa María, comunicó que ya han iniciado un proceso de arbitraje para que la alcaldía pague lo que debe. Excelente que lo diga el alcalde, lo que nos parece raro es que se lo diga la prensa, pero a nosotros, que es que nos lo debe, no nos lo dice. Entonces, si de verdad hay disposición de pago de parte de la alcaldía de San Salvador, pues que siga los canales ordinarios, que se siente con las autoridades, con la junta directiva de esta empresa y que nos diga cuándo nos va a pagar, porque finalmente, como lo he mencionado, son los fondos de los capitalinos. Ya solamente esto que usted está mencionando en relación a titularización para pagar una deuda con Mides, es una situación bastante cuestionable. Recuerde que titularización significa prestar, y el alcalde tendría que explicar por qué está pensando en prestar para pagar por un servicio que a usted ya se lo cobraron en el recibo de la energía eléctrica. ¿Qué hizo con las tasas municipales? Es una explicación que el pueblo salvadoreño necesita, pero que también la Corte de Cuentas la va a necesitar cuando se esté realizando el examen en este centro. Entre la empresa y la comuna hay un contrato vigente hasta mayo de 2019. Además, se informó que la Corte de Cuentas de la República iniciará una auditoría al manejo de las tasas municipales.